os muestro en este vídeo un problema que seguro más de una lavadora tiene o tendrá se trata de un escaso caudal de entrada de agua el cual puede afectar al resultado del lavado si la máquina es antigua y además es un modelo básico ya que con estas características seguramente la máquina no tendrá un control del volumen de agua que entra y si lo tiene puede que se prolongue mucho el tiempo de lavado debido a que son más lentos los llenados de la cuba pero esto en el 99% de los casos no se trata de una avería desenchufamos la máquina y le cerramos la entrada de agua seguidamente aflojamos la manguera de la boca de entrada de la lavadora teniendo un recipiente preparado porque seguro va a caer algo de agua si en este momento abrimos el grifo podemos comprobar que el caudal de alimentación es el correcto pero entonces el problema de dónde viene si miras en la boca donde estaba conectada la manguera dependiendo de la máquina seguramente encontrarás un filtro de entrada este es muy probable que esté obstruido por las impurezas que vienen con el agua y esto no es un problema realmente su función retener todas estas partículas para que no entren en la máquina lo único que debemos hacer es extraer este filtro con la máxima precaución para no dañarlo y lo limpiamos con abundante agua para liberarlo de esas impurezas si tiene cal incrustada ponlo a remojo en agua caliente y vinagre durante al menos 15 minutos después quita los restos que pueden haber quedado dentro del alojamiento del filtro para a continuación volver a ponerlo asegurándonos que no hemos perdido la junta de goma volvemos a roscar la manguera en su sitio apretada con firmeza pero sin pasarnos abrimos el paso de agua y volvemos a enchufar la máquina asegúrate ahora que no pierde agua por la conexión de la manguera y volvemos a poner en marcha la máquina solucionado ya tenemos el mismo caudal que tenía la máquina cuando era nueva espero que haya sido de utilidad de este vídeo dale a me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo un saludo